Salte Si no estas bailando con ella salte Y Bueno Gerald, te grabamos esto para decirte antes que nada Felices 15 Y como no podemos estar presentes en esta noche tan especial Queríamos dejarte nuestro saludo y decirte que te queremos mucho Bueno negra, te queremos mucho Me toca a mi Capicú, llego el frontcú Lo que te te pedes que porque te pedas tu W1, apagale la luz Mami, acelera un beso en un cú Tiene 20 enemigas Dos amigas, pantallas en la barriga Tapas en la vejiga En el culi pateo me llama hasta la liga Siga, siga, siga Para hacerle, Rakatap Rakatap si se me pega Voy a darle Rakatap, Rakatap Esta noche quiero Dale Rakatap, Rakatap Si se me pega Voy a darle Rakatap, Rakatap Nelly, nos vamos Le gusta que Luis Isla jane por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Un toquito de tu vaso con sabor al caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo Ese trago le hace fuerte a hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Fese capullo Mami, deje el murmullo Coge lo que es tuyo Tu, 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 tu Para hacerle, Rakatap, Rakatap Si se me pega Voy a darle Rakatap, Rakatap Esta noche quiero Dale Rakatap, Rakatap Si se me pega Voy a darle Rakatap, Rakatap Eh, eh, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga El alma secreta Sin miedo Nelly Maflo 2 W, el sobreviviente Con Yander El dúo dinámico Maus O Hay, dale Maraca Maraca, Maraca, Maraca Ahí, dale, Maraca, Maraca Ay, dale, Maraca, Maraca Cámara, cállate, tú, pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun. Chupa-chichi, chichi, chichi, hay galludos, chupa-chichi, porquería. Chupa-chichi, chupa-chichi, chichi, chichi, chupa-chichi, chichi, 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 chichi. Oye, viejo sinvergüenza busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupa-chichi, ¿qué querés? A su hijita doña Elsa, a quién más sabe ser, acaso con canciones la vas a mantener, con canciones no señora. Con este corazón Oí Viejo sin vergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, asnaziki y anabola Ay cachudo, chupa chichi, ¿qué querés? A mi hija, doña Elsa, ¿qué más oye ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones, no señora Con este corazón Webix DJ Nico Y esto es lo nuevo del grupo Felicidad en el 2006 Muchas gracias Por el apoyo incondicional Para todo Jujuy Zapateo, 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 zapateo No se quede, no se quede, no se quede Y los que están sentados Moviendo los pies, moviendo los pies También Para todos nuestros amigos Los niños Los chupa chichi ¡Vamos, Miguel! ¡Sacudile, sacudile, sacudile! Oí Viejo sin vergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupa chichi, ¿qué querés? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones, no señora Con este corazón Oí Viejo sin vergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, asnaziki y anabola, hay cachudo, chupa chichi, ¿qué querés? A su hija, doña Elsa ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones, no señora Con este corazón Quiero cumpla feliz Quiero cumpla feliz Quiero cumpla la cera Quiero cumpla feliz Dice que Nico quiere mojar a la tortuga Música Música